Pues ya empezó la distribución de los boletos del... Sorteo canaco. 34 sorteo. El trigésimo cuarto sorteo. Cuarto sorteo. ¿Ya puede el ciudadano obtener sus boletos en esta semana por la compra de 100 pesos? Podemos decir que sí. Apenas empezó la distribución, tenía un par de días que se empezaron a entregar. Obviamente nosotros recibimos el boletaje, lo tenemos que revisar, que vengan los folios correctos y la impresión totalmente en forma, como lo solicita la Secretaría de Gobernación, y se entregan. Una vez que se van entregando, ya queda a criterio de cada comercio, si empiezan, vamos a ponerlo, es decir, el día que los reciben, el día lunes, o cada quien como lleve boletos, pero la idea es que por aquí vayan recibiendo, se vayan entregando. ¿Serían tres meses continuos los que estarían entregando los boletos? Prácticamente, prácticamente, prácticamente. ¿Cuántas urnas se van a instalar y a partir de cuándo o ya están instaladas? Escúchale, mira, se van entregando las urnas a cada comercio participante. Luego en el sorteo, el día del sorteo se dejan urnas para esos boletos atrasados, rezagados, que van llegando, y durante el proceso del sorteo, antes de que el interventor diga, hasta aquí recibo, se puede hacer la recepción de cada boleto. ¿Cuántas cajas, escúchale? Son más de 150 cajas, 800 cajas, o sea, las que se reciben, las que se entregan. Entonces, pues, más o menos es el... Ya se distribuyeron también. Se están distribuyeron. Se entregan el boleto junto con la urna. Oiga, y la importancia de que están participando comercios de la zona, ¿verdad? Estamos hablando de Yanga, estamos hablando de Cuitláhuac. Sí, toda la zona, estamos hablando de 13, 14 municipios, más o menos, los que se entregan. Por eso la importancia del sorteo y todo lo que... Conlleva, ¿no? Lo que conlleva. O sea, realmente es mucho lo que participa la zona conurbada, vamos a decirlo así, y las poblaciones más alejadas. Y lo que penetra este sorteo, pues ya lo hemos vivido, ¿no? Los anteriores. Es hasta Tierra Blanca, creo, ¿no? Tierra Blanca llegamos. Y aquí hasta Huatuzco. Hasta Huatuzco. Es un radio. Ahí están unos 13, 14 municipios. Y, por desgracia, los cordobeses no nos han tocado los premios mayores, ¿no? Han sido a otros municipios. Bueno, el año pasado fueron a otro municipio. Eso muestra de que es transparente. Es muy transparente, definitivamente, eso sí, porque realmente no hay ningún interés oculto en ello, más que el cliente haga, compre en los comercios y pueda participar. O sea, eso es inevitable. El tema de los vehículos, o poner los premios más importantes, vehículos, motocicletas, sí ha habido una participación más de todos los foráneos que participan. Pero también hay un detalle. De la pandemia, para acá las condiciones económicas han sido más complejas. Entonces, ese comercio que participaba muy activamente en Córdoba, también se contrato. Y a la hora de contraerse, pues tuvo que bajar su compra de boletos. Y ahí es donde vienen los demás. Se empezaron a sumar. A partir de la pandemia hubo más suma de otras poblaciones. Y esto como que divinó un poquito más. Ahora, además, vamos a ver. El reto es, por lo menos se venda lo del año pasado y se revasa. Es un millón cuatrocientos la emisión. Un millón cuatrocientos. Sí, pero se sigue cumpliendo con la meta de que sea, o sea, si es comercio de Cutlava, que sea comercio de Cutlava, no otro tipo de comercio externo. Comercio formal y que estén adheridos, obviamente, a la Cámara de Comercio. Podemos venderles a un comercio no adherido, sí. Pero establecido. Pero tiene que ser establecido. Y ya nosotros, en nuestro trabajo, ya les participaremos. O sea, sí, la invitación de pertenecer a la Cámara. Pero sería establecido. Sí, establecido. Y son cien premios, ¿verdad? Los que estarán dando en esta ocasión. Sí. Como primer premio, el... Un vehículo, nueve motocicletas, pantallas, y todos los accesorios electrónicos y chicas de línea para cocina. Cocinas. Cocinas también, ¿no? Sí, todos los son electrónicos. Inteligentes, memorias, creo que habían dicho. Sí, 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 sí. Entonces, realmente es un paquete... Se viene repitiendo lo del año pasado, pero a diferencia del año pasado, nos vimos en la necesidad de tener que reducir de dos vehículos a uno. Todos los cocos incrementaron demasiado. Entonces, lo que hicimos fue comprensarlo con motos y un poco más de pantallas. Cositas así para que no juega tan escaso, ¿no? Pero realmente ya no hay motos y también ya hay pantallas.